Ya llega el candidato con mucha fuerza Por eso yo te quiero dar a un candidato trabajador Y juntos en Itapúa con Luis Veinti que es mejor Vamos arriba los colorados con alegría de corazón Y todos en Itapúa con Luis Veinti ganador Vamos arriba con alegría el 9 de diciembre Luis Veinti junto a HC Gobernador Ya llega el candidato con mucha fuerza y está primero Recorrendo Itapúa junto a la gente y lo quiere el pueblo Vamos con Luis Veinti que de seguro es gobernador El 9 de diciembre en Itapúa es ganador Por eso yo te quiero dar a un candidato trabajador Y juntos en Itapúa con Luis Veinti que es mejor Vamos arriba los colorados con alegría de corazón Y todos en Itapúa con Luis Veinti ganador Vamos arriba los colorados con alegría de corazón Y todos en Itapúa con Luis Veinti ganador Por fin buenos candidatos para gobernar Los hombres que muy bien saben lo que es trabajar Con honoración presidente y Naitín gobernador El pueblo de Itapúa vivirá mejor Todos con Naitín nuestro candidato Eres el mejor preparado y más capaz para gobernar Todos con Naitín nuestro candidato Eres el mejor preparado y más capaz para gobernar Che, 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 che Nuestro gobernador, todos con Haití, nuestro candidato, es el mejor preparado, el más capaz para gobernar. Todos con Haití, nuestro candidato, él es el mejor preparado, el más capaz para gobernar. Todos con Haití en esta vez. Todos con Haití en esta vez. Todos con Haití, nuestro candidato, él es el mejor preparado, el más capaz para gobernar. Todos con Haití, nuestro candidato, él es el mejor preparado, el más capaz para gobernar. Para gobernar. Chet, 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 ch Él será nuestra voz, él será nuestro gobernador Todos con Haití, nuestro candidato, él es el mejor preparado El más capaz para gobernar Todos con Haití, nuestro candidato, él es el mejor preparado El más capaz para gobernar Todos con Haití esta vez Todos con Haití esta vez Todos con Haití esta vez Y vamos con Haití a la gobernación Vamos con alegría, todos con el ganador Luis Haití es colorado, gran amigo y luchador Y lo quiere todo el pueblo, el Itapúa es el mejor Y vamos con Haití a la gobernación Y vamos con alegría, todos con el ganador Y el 9 de diciembre vamos todos a ganar Luis Haití gobernador, viva arriba Paraguay Luis Haití dicen todo, seguro gobernador Y échese a la presidencia para un rumbo mejor Y este 9 de diciembre vamos todos a ganar Luis Haití gobernador, viva arriba Paraguay Y vamos con Luis Haití a la gobernación Vamos con alegría, todos con el ganador Con Luis Haití habrá trabajo, salud y educación Y juntos en Itapúa, HC es ganador Arriba todos juntos, el 9 de diciembre Luis Haití gobernador, Horacio Cartes, presidente Luis Haití dicen todo, seguro gobernador HC a la presidencia para un rumbo mejor Y este 9 de diciembre vamos todos a ganar Luis Haití gobernador, viva arriba Paraguay Y vamos con Luis Haití a la gobernación Y vamos con alegría, todos con el ganador Luis Haití colorado, gran amigo y luchador Y lo quiere todo el pueblo, en Itapúa es el mejor Y vamos con Luis Haití a la gobernación Y vamos con alegría, todos con el ganador Con Luis Haití habrá trabajo, salud y educación Y juntos en Itapúa, HC es ganador Y vamos con alegría, todos con el ganador Vamos todo este 9 de diciembre, los colorados vamos a festejar Luis Nighting para el gobernador, es nuestro candidato y es el más capaz Vamos todo este 9 de diciembre, los colorados vamos a festejar Luis Nighting para el gobernador, es nuestro candidato y es el más capaz Y para presidente de nuestro Paraguay, como Horacio no hay otro igual Y para presidente de nuestro Paraguay, como Horacio Cartes no hay otro igual Se dice aquí, se dice allá, en Itapúa y en todo lugar Luis Nighting será nuestro gobernador, fuerza Itapúa y arriba el Paraguay Se dice aquí, se dice allá, en Itapúa y en todo lugar Luis Nighting será nuestro gobernador, fuerza Itapúa y arriba el Paraguay Y para presidente de nuestro Paraguay, como Horacio no hay otro igual Y para presidente de nuestro Paraguay, como Horacio Cartes no hay otro igual Y para presidente de nuestro Paraguay, como Horacio Cartes no hay otro igual Vamos todo este 9 de diciembre, los colorados vamos a festejar Luis Nighting para el gobernador, es nuestro gobernador, es nuestro candidato y es el más capaz Vamos todo este 9 de diciembre, los colorados vamos a festejar Luis Nighting para el gobernador, es nuestro gobernador, es nuestro candidato y es el más capaz Y para presidente de nuestro Paraguay, como Horacio Cartes no hay otro igual Se dice aquí, se dice allá, en Itapúa y en todo lugar Luis Nighting será nuestro gobernador, fuerza Itapúa y arriba el Paraguay Se dice aquí, se dice allá, en Itapúa y en todo lugar Luis Nighting será nuestro gobernador, fuerza Itapúa y arriba el Paraguay Y para presidente de nuestro Paraguay, como Horacio no hay otro igual Y para presidente de nuestro Paraguay, como Horacio Cartes no hay otro igual Y para presidente de nuestro Paraguay Arriba Itapúa, el 9 de diciembre, Luis Nighting gobernador, candidato del pueblo colorado, ganador Bajo el manto tricolor y el pendón republicano, tohuauja y olato, teiporí y ganajá Luis Nighting peñarajá, para nuestro gobernador, colorado de corazón, Itapúa y Herobía Adelante, hoy hoy quiere colorado, ya triunfa, viva el pueblo de caballero, viva, viva la unidad Y junto a Horacio Cartes y Tapúa, tu progresa, Luis Nighting gobernador, rumbo a un nuevo Paraguay Viva el Paraguay, Horacio Cartes presidente, Juan Eudes Afara vicepresidente, Luis Nighting gobernador Y viva el glorioso Partido Colorado Y el pueblo trabajador, con fuerza hoy te proclama, con la enseña republicana, regana mantemará Adelante, hoy hoy quiere colorado, ya triunfa, viva el pueblo de caballero, viva, viva la unidad Y junto a Horacio Cartes y Tapúa, tu progresa, Luis Nighting gobernador, rumbo a un nuevo Paraguay M� book books hindo partidos, ya triunfa, viva el pueblo de caballero, viva la unidad Y parades, La unidad Gracias por ver el video